¡Vamos a empezar a ganar pareja porque la noche premia! ¡Vamos a empezar allá! ¡Se va para la vida en su idea! ¡Para videofirmaciones Martínez! ¡Estos bonitos videos que se van hasta el bajo sonido! ¡Vamos a ganar su alboso! ¡Se va para el sol día! ¡La vida de la vida! ¡Y la gente de Nueva York! ¡Henry! ¡Henry! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a los albos! ¡Y nos salen! ¡Van las cosas! ¡Van las cosas! ¡Ven las cosas! ¡Así comenzamos! ¡Ven el 20 de miro! 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 Sonido a mi brazo, dice, no suena, un día. ¡Echo de los jóvenes! Esta noche veo que emociones para niños, dice. ¡Echo de los jóvenes! ¡Echo de los jóvenes! ¡Así comenzamos en el mundo! ¡Echo de los jóvenes! ¡Echo de los jóvenes! ¡Así comenzamos en el mundo! ¡Echo de los jóvenes! 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 El cabalito y su esposa Cumbia Así comenzamos, un besito con un mirad Esa noche es bella, es de la cumbia Echamos amor, cumbia Esa noche es bella, es de la 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 cumbia Regresamos al mundo. Regresamos al mundo.